En Paraguay, la Conmebol sorteó los grupos de la Copa Libertadores 2018. En el grupo 3 quedó Atlético Tucumán. En el 4, River chocará frente a Emelec y Flamengo. Racing está en el grupo 5 y se enfrentará a Cruzeiro U de Chile. En el 6 aparece Estudiantes junto a Santos y Real Garcilaso. Independiente tendrá que jugar con Corinthians, Millonarios y Deportivo Lara y Boca chocará con Palmeiras y Alianza Lima. En la fase 2 de repechaje, Banfield se las verá con Independiente del Valle. También se definieron los cruces de la Copa Sudamericana. Lanús se enfrentará a Sporting Cristal, San Lorenzo Atlético Mineiro, Defensa y Justicia de América de Cali, Newell's Atlético Paranaense, Rosario Central San Pablo y Colón frente a Zamora. Esto dijo Guillermo Barros Echelotto tras el sorteo. Boca, obviamente uno se va a preparar ahora a descansar, ¿no? Pero nos vamos a preparar en enero para hacer un buen... terminar bien el torneo local que es donde estamos primero y hacer una buena Copa que es... hoy vos me preguntabas si es candidato o no y la verdad uno lo que primero piensa en esta instancia es pasar la primera fase. Después va a ir viendo pero a medida que avanza se va a ir ilusionando. Hoy el 9 de Boca pensando en la Copa, ¿quién es Guanchope? Y vamos a ver. Está Walter Boca, está Badalá, está Guanchope que se va a sumar, más alguna posibilidad que se pueda sumar más como vos decís lo de Tevez o lo de cualquier otro. Se habla mucho de Bufarini y demás, laterales que Boca no sé si necesita, no sé qué pensás vos, si estará relacionado también a la posible partida de alguno. ¿Cómo está la situación de ellos? Digo, de Manuel Más y de Bufarini. No, no hay nada muy avanzado. Se está hablando y se está averiguando por las posibilidades que tiene Boca siempre de vender, entonces en caso de que así sea, de buscar alguna solución o alguna posibilidad rápido si no tenemos en ese puesto donde Boca decida vender. Desde Portugal afirman que Sporting Lisboa prepara una jugosa oferta de 10 millones de euros por Pity Martínez. Igual, la cláusula es de 15 millones y River no estará dispuesto a moverse por menos de esa cifra, pero la incógnita es qué hará el jugador en caso de que arribe un ofrecimiento formal. Paulo Dybala volvió a la titularidad y convirtió un golazo para el 1-0 de Juventus sobre Genoa por la Copa Italia. Después, la joya dio una asistencia para que Higuaín ponga el 2-0 final. En Genoa jugaron Centurión y Gentiletti. Tras el encuentro, Pipita se dio a respaldar a Dybala. No pasó por ningún mal momento, siempre estuvo bien. Cuando no hace goles lo critican mucho y cuando los hace lo llenan de elogios, sentenció. Independiente Santa Fe de Colombia tiene en la mira Arevalo Ríos, que en los últimos dos partidos de este 2017 quedó fuera de consideración. Desde Racing harían un esfuerzo por retener los seis meses más, pero si el jugador pretende irse en este mercado, no pondrán trabas y rescindirán el contrato. Las amenazas que cayeron sobre Ariel Holland y su familia fueron el motor principal para salir el Independiente, pero no fueron el único motivo. Un cortocircuito interno también colaboró para que el técnico tome tamaño de terminación. Alejandro Coan, su principal ayudante, dejó en claro que las cosas andaban mal en los últimos tiempos. Es real que estábamos con una relación más distante, reconoció. Y luego explicó, cuando volvimos de Brasil, quedamos en que íbamos a hablar y no hablamos más. No te puedo decir nada, respeto su decisión. Él tiene una mirada y yo por ahí tengo otra. No te puedo decir por qué se va porque hace varios días que no hablo, recalcó. ¿Cuánto influyó esta interna para que Holland dé un paso de costado? Pablo Moyano, vice del Rojo, habló sobre los posibles técnicos para su ceder Ariel Holland y mencionó a Guede entre los candidatos. Hay una lista de cinco técnicos en las que está Pablo Guede. Aún no hemos conversado. Hoy las prioridades son otras, sentenció. A Daniel Angelici le preguntaron cómo están las negociaciones por Nicolás Gaitán y esto respondió. Ellos están viendo la posibilidad de que Nicolás vaya al fútbol inglés. Así que nosotros estamos trabajando tranquilos. Recién terminó el torneo. Tenemos todavía varios días para incorporar, así que estamos analizando con el cuerpo técnico cuáles van a ser las próximas incorporaciones. ¿Mencionaron algún club de lega del fútbol inglés? No, no. No sé qué club es, pero sé que estaban orientados para el lado del fútbol británico. Si te gustó el video dale like y compartirlo en las redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si querés estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.